¡Let's go! Tengo algo extraviado Nostalgia Nostalgia por lo desperdiciado Lunas que nadie iluminaron Nostalgia Olas que a nadie revolcaron Ay, la certeza De tus labios Que nunca besé Lagos y lagunas Y ríos en donde yo nunca Nadie Paposauri está la vida Paposauri está en su flor Como el mango, la papaya La guanábana y la uva Que cuando están en su punto Hay que compartirla Paposauri De las risas Que cambie por pena De las flores Mujeres Mujeres Que nadie Cortó Hay, la certeza De tus labios Que nunca probé Lagos y lagunas Y ríos en donde yo nunca nadé Tristeza Tristeza Amores Otros amores Otros amores Que no viviré Nostalgia Amaneceres Tres mañanadas Que no disfruté Tres mañanadas Que no disfruté Tres mañanadas Tres mañanadas Que no estás Tres mañanadas Tengo algo extraviado Nostalgia Nostalgia por lo desperdiciado Nostalgia Lunas que a nadie iluminaron Nostalgia Olas que a nadie revocaron Nostalgia Tengo algo extraviado Nostalgia Nostalgia por lo desperdiciado Nostalgia Tengo el gol por un río Nostalgia Un cable hacia el infinito